No voy a callar No voy a callar Que me quema el alma Me voy a ir, yo paso de ti No haces otra cosa que pensar en ti mismo Pierdeme tal Ya no me haces faltar No voy a esperar un día más No pido tus pigajas Quédate tus sueños, tus promesas y tu tiempo Te van a hacer falta Y yo ya estoy cansada de esperar a que tú cambies Estoy muy, muy harta Todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo No tocan tu alma Crees que me tienes segura Crees que te amo con locura Pero quiero decirte que se acabó ¡Sí, señor! ¡Ja! Me voy a ir sin despedir Es hora de acabar con esta tortura Fuego fatal Que me quema el alma Me voy a ir, yo paso de ti No haces otra cosa que pensar en ti mismo Pierdeme tal Ya no me haces falta ¡Ja! Me voy a ir sin despedir Es hora de acabar con esta tortura Fuego fatal Que me quema el alma Me voy a ir, yo paso de ti No haces otra cosa que pensar en ti mismo Pierdeme tal Ya no me haces falta ¡Ja! ¡Ey! ¡Y aquí estoy yo! ¡Cobra Elena! ¡Oyeme! 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 Gracias.